Buenos días, nos encontramos con Denise Ibarra, diputada federal. Diputada, hablando de la austeridad en el sistema burocrático del país, ¿cómo queda a propósito hablando ya de la aprobación del presupuesto 2016? Pues en Aguascalientes nos fue muy bien. De hecho, lo que comentas del recorte del presupuesto fue más en las áreas hasta de presidencia, o sea, en los burócratas, en el tema de no hacer más grande la burocracia, en los temas de servicios públicos, en servicios educativos, en servicios de salud, no tenemos una reducción como tal, y Aguascalientes tampoco. O sea, Aguascalientes fuimos de los beneficiados en temas importantes de infraestructuras, en el tema de educación, en los temas de salud. Por tanto, bueno, es un recorte natural por lo que está atravesando en estos momentos el país, pero en Aguascalientes no tenemos esa situación. Diputada, ¿se hará un recorte a los organismos autónomos y descentralizados del país? Es decir, como si fuera INEGI, el Instituto Electoral, donde recibe, por ejemplo, el INEGI, cantidades estratosféricas para un Día de las Madres de casi un millón de pesos. Así es. De hecho, les dan a ellos el presupuesto y obviamente tienen que priorizar, tienen que ver si es más importante un festejo que hacer alguna acción en específica de lo que tiene que ver su organismo. Pero sí se ven disminuidos en estos rubros, que eso, bueno, la gente lo toma bien, porque son temas que nada más engrosaban o engordaban las dependencias, cuando no tienen un beneficio común. ¿Cuántos recursos se bajaron para el estado de Aguascalientes, diputada? Un poquito más de 2.400. Lo que comentaba hace un ratito, esos son los que por parte de la federación bajan al estado, más aparte los que se puedan gestionar a través de las diferentes dependencias y secretarías. Sobre todo en temas del campo, en temas de la educación, en temas de la salud. Aguascalientes y sus municipios tienen proyectos muy específicos que nosotros lo que nos vamos a encargar es poderlos empujar y poderlos gestionar para que sean recursos adicionales a los ya establecidos. Diputada, muchas gracias. Buen día.